dírala, đã talk Homens Grammy que me gusta que la girl lo mueva De esa manera cada vez que ella sin alzcan Y para la música ver vorbei hasta mañana Dice, ya no puede que lo haga hasta que pueda Con la mano en la pared, métele como es Suéltate en la pista hasta abajo, ahora es que es Te gusta en lo oscuro, el perreo va de seguro Don Z, DJ, Urba, Rome, Wisi, Guido, Che Tra, 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 tra Tírala, tra, dice Tra, 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 tra Tírala, tra, dice Tra, 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 tra Tírala, tra, tra, tra Tírala, tra, tra, tra Tírala, tra, tra, tra Tírala, tra, dírala, tra Tírala, tra, tra Voy perreando, estoy perreando La nota sube elevando Pau, estoy perreando, chico perreando Black Kid Red Bull, la chico dando Ativa, no quiere dormir, vacila, no quiere seguir Ella la nota, quiere subir, le seco dando hasta morir Si quiere ir, nos vamos pa' casa Quiere fumar, yo tengo melaza Llega, senta, coche, fuiste descalza Quiere volver, quiera mi WhatsApp Estoy perreando, estoy perreando La nota sube elevando Pau, voy perreando Estoy perreando Y nos vamos Roboco Estoy perreando, chico perreando Hie Grandes Pau, estoy perreando Tírala, tra, tra, tra Tírala, tra, tra, tra Tírala, tra, 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 tra ¡Gracias!